No, pero no es godornil, mija. Estas si son godornil. Estas son golondrinas. No, pues venga, hicieron un igual así. Igualito, así como ese. Nomás que lo quitó la señora que limpia. Lo quitó y según ella lo puso en otra parte. Pero lo formaron igualito así. No, subes y aquí hay un cochilero. Tiene tapizado en piso. Eso sí, eh. Así tenía yo los bichones. Pero eso es un escándalo. No, no, no. Que no los aguantan. No, no, de veras. No es por ser mala la primera. La dejé que pariera cinco veces, pero a la sexta le dije no. Alejandra te ganó. Sí. Andarle ya partó al hospital. Sí, no, no, no. Olvídate. De morir un ratito vernos. Está bien, pero tenemos todo el tiempo ahí. Sí, es que sí. No es por ser mala. Se ve algo atractivo, pero como ahí viene la subida.